Hola, en este video te explicaré cómo completar la función montaña a través, actos 1, 2 y 3, del teatro de papel. Bien, para empezar, debes ir al puerto de Liyue y hablar con Jing Gong. En el primer acto, mueve el recuadro inferior izquierdo hacia el superior izquierdo. Luego, mueve el recuadro superior derecho hacia el inferior izquierdo. En el segundo acto, mueve el recuadro superior izquierdo hacia el superior derecho. Espera que el actor camine hasta el recuadro superior central. Luego, mueve el recuadro superior derecho hacia el superior izquierdo. Finalmente, repite el último movimiento. En el acto 3, mueve el recuadro inferior izquierdo hacia el superior derecho. Espera que el actor camine hasta el recuadro superior izquierdo. Luego, mueve el recuadro superior izquierdo al superior derecho. Finalmente, mueve el recuadro superior izquierdo al inferior central. Listo. Recuerda reclamar las protogemas de la interfase del evento. Espero que la información te haya servido. De ser así, recuerda hacer clic en me gusta y compartir. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.